Para ser santo hay que dar amor, no hay sentida de si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay sentida de si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a través de todas las redes sociales Del padre Oscar de la Vega como están Espero que se encuentren muy bien en este jueves 23 de marzo En el que celebramos nada más y nada menos que a Santo Toribio de Magrovejo Santo Toribio Alfonso de Magrovejo nació en Mallorca, Castilla, España en el año 1538 Estudió derecho y fue profesor de la Universidad de Salamanca Y siendo laico recibió del rey Felipe II para prescindir la Inquisición en Granada Es muy bonito y es muy interesante ver que el rey viendo las virtudes humanas de este laico Le propone al papa que lo asigne como obispo de Lima en las conquistas aquí de Latinoamérica Al inicio Santo Toribio rechaza la propuesta pero finalmente accede y es ordenado Recibe las órdenes obispales en el año 1580 Es muy interesante porque en la época quien recibía el encargo de administrar la gran arquidiócesis de Perú Se hacía responsable de un gran territorio de Sudamérica Por así decirlo, la mayor parte de Sudamérica y de América Latina Entonces era una responsabilidad muy grande la que este santo tenía Al llegar a Perú empezó a trabajar de inmediato en la restauración de la disciplina Y el ordenamiento eclesiástico Y a propósito de eso se encontró con muchos obstáculos y muchas dificultades No tanto con el clero como con los colonizadores Debido a que comenzó a enfrentar las debidas injusticias y abusos que muchos cometían contra los mismos indígenas Entonces este obispo llega a apaciguar esas tierras Dando la justa medida a cada uno Intentando cada vez más priorizar en cierto sentido los derechos de los indígenas Que también eran hijos de Dios Son hijos de Dios En los 27 años en los que estuvo al frente de la iglesia de Lima Santo Uribe construyó iglesias, conventos, hospitales Incluso el primer seminario de Latinoamérica fue construido por él Y que hoy en día lleva su nombre Durante todo el tiempo de episcopado El tiempo que pasó en su pastoreo Él se dedicó para ser un pastor realmente próximo Para con todos aquellos que lo rodeaban Al punto de aprender algunas lenguas indígenas Para así que la predicación del evangelio fuese más eficaz en esas tierras Y es algo muy interesante porque Él le decía a aquellos que juzgaban que los indios no tenían inteligencia Y él respondía de la siguiente manera He visto a indios aprender la lengua española Y no he visto a españoles querer aprender la lengua latina La lengua indígena Eran las palabras con las que refutaba muchas veces Este santo A las acusaciones que le venían por haber aprendido esas lenguas A los 68 años Santo Toribio cayó enfermo y murió el 23 de marzo Un día jueves santo de 1606 Pero bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que este santo tiene para dejarnos Además de su amor ferviente y fervoroso a la evangelización Al punto de hacerse uno con aquellos que lo necesitaban? La primera enseñanza No temer practicar las virtudes humanas Recordemos que la santidad no está lejos de esta nuestra carne Una santidad de carne y hueso No está lejos de nuestra humanidad Debemos de comenzar con lo básico Las virtudes humanas No tener miedo de practicarlas Ellas son básicas, simples y nos ayudan a tener un gran progreso en nuestra santificación La segunda enseñanza Dar lo mejor de nosotros mismos en la misión que Dios nos ha confiado Él en cierto sentido no quería asumir esa gran responsabilidad Porque sabía el tamaño de esa responsabilidad y lo que acarreteaba Asumirla Sin embargo Él la aceptó y al aceptarla dio lo mejor de sí Dio todo lo que tenía para que fuese de la mejor manera posible Entonces si aceptamos algo que lo hagamos de la mejor manera posible y no a medias Y finalmente como última enseñanza Este santo nos deja Les dejo aquí una frase de este santo Al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor Muchas veces queremos contentar a tantas personas A tantas circunstancias Queremos quedar bien delante de tantos Cuando en realidad al único que es necesario dejar contento es a nuestro Señor Y aquí la pregunta del día es Tú y yo el día de hoy estamos dejando contentos a nuestro Señor Bueno los dejo con esta inquietud Espero que puedan resolverla satisfactoriamente Vamos a pedir la intercesión de Santo Toribio Santo Toribio ruega por nosotros Gracias a todos ustedes por su atención Nos vemos en la próxima con más Chao, chao